¡Ahhh! ¡Muah! 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 ¡Ah! ¡Muah! 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 ¡Wakugo! ¡Te acabaste! ¡Muah! a la el trabajo corte arriba y en el medio a la lente excelente vamos vamos que es este gorila no le puede ganar vamos mi rey abajo arriba y en el medio vamos vamos eso excelente excelente el mejor vamos mi hijo vamos mi hijo ese man en la calva y lo terminamos de una vez por completo en el seco en el seco, ese es el huacu 2 excelente el mejor ay vi que el huacu fue grandísimo bueno mi gente nos encontramos en la cancha sintética del municipio de condoto en esta esquina tenemos a huacuco que viene con todos los hierros a derribar a su oponente en esta otra esquina tenemos a huacundo quiroga que viene con todos los hierros a derrumbar a huacuco perfecto huacundo quiroga viene desde la ciudad de timbiki y aquí está huacuco que es oriundo de condoto está de local entonces en 1,2,3 comienza ya olá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Aguanta o no aguanta? Siga la pelea! 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y así como estamos estamos bien excelente excelente ahora gancho abajo gancho arriba y al frente como les he enseñado vamos vamos excelente excelente segundo round 60 también a pelear no ¡Suscríbete al canal! 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 Soy Capriceno A pelear Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Te acabaste Facundo Ay, te acabaste Facundo Hay rivales Matado por knockout Ganado por knockout Campeón, tenemos campeón Huacuco, campeón Te voy a irte Huacuco, Quiroga Por peña, caba por peña Huacuco, campeón A luna Gritando y grisile Huacuco, campeón Soy Capriceno y Verbo del Monte Soy Capriceno